El alcalde Dari Pérez destacó lo que ha sido la inauguración de la temporada de la piscina en la Plaza de Deportes de nuestra ciudad, este año climatizada y cerrada, y también habló de obras importantes en las cuales el municipio está trabajando para que se puedan cristalizar en este 2023. De esta manera dialogamos con el alcalde Dari Pérez. La semana pasada me encuentro con Moranzoni en la playa, caminando, y realmente me comenta que ya estaba todo encaminado, que habían logrado prender las bombas de calor y que estaban ya en la temperatura correcta y que habían abierto las inscripciones. Hoy me integro a trabajar acá en el municipio y ya estábamos ahí siete y cuarto, siete y media en la plaza, y la verdad que te eriza, porque la verdad que gracias a Dios tener esa infraestructura, esa obra acá en Tararira, la verdad que es un sueño logrado. Hubo mucha gente atrás de este sueño, digo, de muchos años atrás. Tuvimos la suerte de poderla gestionar y llevarla adelante ahora, digo, con otras suertes que vienen detrás, pero digo, bueno, pusimos nuestro granito de arena como lo han puesto Moranzoni, la comisión, Club de Leones. Bueno, la verdad que un día, como decís vos, un día fantástico. Hay que ver cómo quedó, la verdad que los invitamos a todos los ciudadanos de Tararira a que vayan, vean, porque te contagia y te da ganas de quedarte ahí un rato con los llores, disfrutando de eso. Así que nada, disfrutar una obra más. La verdad que también me enteré que volví a la licencia, me entero también de lo de saneamiento. La verdad que ha sido un 2023 con el pie derecho, como se dice. Bueno, alcalde, ahora falta que la población responda a lo que es este trabajo de la piscina cerrada y climatizada. Sí, sí, que vaya, que se anoten, que obviamente que hay una cuota, porque hay que cubrir un mantenimiento y gastos, pero que no va a quedar nadie afuera, ¿no? Como algo que lo tiene bien claro Daniel Moranzón y toda la comisión, es que no va a quedar nadie excluido de la piscina, digo, si no tiene recursos para cubrir la cuota, se le va a buscar una forma para que forme parte y disfrute. Y bueno, porque hay también mucho, hay trabajo recreativo dentro de la piscina, pero hay mucha fisioterapia y bueno, puede haber gente que no llegue a la cuota que solicitamos para mantenerla a la piscina, pero que se dé una vuelta igual y lo hable con Daniel, él lo planteará al resto del grupo de la comisión, pero que no va a quedar nadie afuera, como por ahí he visto algún mensaje, digo, que hay una cuota sí, porque la verdad que necesitamos mantenerla y que tenga sus profesores, su guardavida y eso, pero bueno, invitarlos a todos, que pasen por ahí, que la disfruten.